En este video voy a realizar un tutú arcoiris. Para la realización de este tutú voy a necesitar 60 centímetros de los siguientes colores morado, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Las tiras de tutú las voy a cortar de la siguiente manera. Me ayudo con alfileres. Aquí he sacado dos tiras de 30 centímetros cada una. El ancho que tiene el tutú es de 1 metro 50 centímetros. De esta tira voy a sacar 3 tiras. Esta tira la voy a dividir en 3 partes. En total de cada color voy a necesitar 6 rectángulos de 50 por 30 centímetros cada una. Ya que tengo las tiras recortadas voy a coser a máquina la naranja con la roja, luego pego la amarilla, a la amarilla le pongo la verde, a la verde la azul y por último la morada. Aquí tengo una de las tiras ya cosidas. Ahora en color morado voy a unir otra tira. Voy a unir el morado con el rojo. De esta manera voy a realizar otras dos tiras. En total vamos a tener 3 tiras de esta forma. Ya que tengo mis 3 tiras terminadas voy a aplicar en una de las orillas hilo sedal del número 40. Lo voy a aplicar con una puntada de zig zag cerrado. Para pegar el hilo sedal a la tira de tul voy a poner la puntada de la máquina en el número 1. La puntada de zig zag va a ser un zig zag mediano. Voy a tomar el hilo sedal y lo voy a envolver con el tul aproximadamente medio centímetro de esta forma que están viendo ustedes aquí. El hilo sedal sobresale un poco más del tul. Voy a hacer este pequeño doblez y voy a envolver el hilo sedal con la puntada de zig zag. Al momento de ir cosiendo voy jalando el tul que está envolviendo el hilo sedal de esta manera. Lo voy jalando un poco y al empezar a coser empiezo a jalar también el que sale por delante. Ya que hemos terminado de aplicar el sedal vamos a unir las 3 capas que vayan de esta manera en el mismo color abajo. En este siguiente paso vamos a hacer un hilván. Se puede hacer a mano o a máquina. Llegando al centro de la tira. Y dan 40 centímetros. Vamos a estirar la hebra y a plisar el tul que mede aproximadamente unos 40 centímetros en la mitad de toda la tira. Voy a hacer lo mismo con la otra mitad. Voy a retirar los alfileres que me ayudaron a fijar la tela. Para este tutú voy a utilizar un elástico de 50 centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho. Voy a medir el largo del tutú por la parte plisada. La medida que me de, en este caso son 82 centímetros. Voy a cortar una tira de tela de 82 centímetros por 5 de ancho. Esta tira de tela la voy a coser a la parte plisada. La voy a poner por encima de la parte de atrás. Aquí tenemos la costura. La voy a pegar todo a lo largo. Ya que he cosido la tira, hago un doblez en la otra orilla. Voy a poner el elástico. Voy a hacer un remache para prender el elástico. Y luego voy a realizar un pespunte por toda la orilla de la tira. Esto lo vamos a realizar sin que el elástico se cosa. Ya que hemos llegado a donde se terminó el elástico, levantamos el prensatelas y lo empezamos a retirar para terminar de coser. Como paso final he juntado las tiras y he encerrado con un pespunte. Y para terminar vamos a jalar un poquito el hilo sedal que se encuentra aquí. Lo cortamos y jalamos el tútú para que no vaya a picar en la piel. Y aquí tenemos el resultado. Un tútú muy vaporoso. Esto es debido al hilo sedal. Si les ha gustado, compártanlo. Recuerden dejar aquí en los comentarios sus propuestas de manualidades que les gustaría ver en el canal. Denle like y los invito a suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!